Bienvenidos a esta nueva cápsula económica. Queremos presentarles hoy las cifras más recientes del sistema financiero colombiano. De acuerdo con las cifras semanales reportadas por el Banco de la República, al 29 de septiembre la cartera del sistema financiero alcanzó un saldo de 667.3 billones de pesos, lo que representa una variación anual de 5.6%, pronunciando su desaceleración tras haber alcanzado registros superiores al 15% un año atrás. Este comportamiento obedece a la continua moderación en el crecimiento de la cartera de consumo, que registra una variación anual de 0.8%, nivel más bajo desde abril de 2021, de la cartera comercial, que se desacelera una tasa del 7.7% anual y de la cartera de vivienda, que registra un crecimiento de 8.2% anual. En este sentido, considerando el rezago de la política monetaria sobre la demanda de crédito, la desaceleración de la cartera continuaría en el último trimestre de 2023 y en la primera mitad de 2024 ante un nivel aún alto de las tasas de interés, un menor desempeño de la actividad económica y unas condiciones restrictivas a la hora de otorgar créditos. Las tasas de interés nominales de colocación presentan al 29 de septiembre una ligera tendencia a la baja en todas las modalidades, especialmente en los segmentos de consumo, en donde las tasas se situaron en 28.8% para tarjetas de crédito y 26.8% en otros productos de consumo. Por su parte, las tasas de adquisición de vivienda se ubicaron en 19.1% y en el segmento de créditos comerciales en 17.8%. Si bien parte de este comportamiento está asociada a la estabilidad en la política monetaria, en los segmentos de consumo existe un efecto importante de la disminución que ha presentado la tasa de usura durante los últimos meses, lo cual ha reducido la tasa promedio de los desembolsos de crédito de esta modalidad. En cuanto a las captaciones, los datos semanales del Banco de la República dan cuenta de una tendencia estable en los recursos recibidos por parte de las entidades financieras, con una variación anual del 10% al 29 de septiembre. Lo anterior corresponde a una menor, aunque a una importante contribución de los recursos captados por CDT, que registra una variación anual del 44.1%, casi 20 puntos porcentuales por debajo de los niveles observados en el primer trimestre del año, así como un aporte negativo por parte de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes. Finalmente, las tasas de captación muestran un comportamiento a la baja al 16 de octubre. La ETF y las tasas de CDT a 180 y 360 días se ubicaron en niveles de 12.9%, 13.3% y 13.6% respectivamente, retrocediendo en todos los plazos frente a los niveles observados un mes atrás. Lo anterior está asociado a los ajustes regulatorios del coeficiente de fondeo estable de neto o CFEN de la superfinanciera, que buscan disminuir la exigencia sobre el fondeo requerido por las entidades, que no serían obligadas a captar recursos a tasas de interés muy elevadas. Este fue un breve recuento de las cifras más recientes del sistema financiero. Si desean conocer más información sobre el sector, los invitamos a consultar el informe publicado en nuestra página de visión. Muchas gracias y nos vemos en una próxima cápsula.